La estrategia planteada al principio de la actual administración en materia de seguridad fue la proximidad social, es decir, los agentes preventivos visitaban las viviendas y en esa materia explicó el alcalde que a partir del 1 de diciembre vienen cosas mejores para Cajeme en materia de seguridad. En la búsqueda de la seguridad ciudadana se debe reorganizar para que exista una verdadera coordinación entre los tres órdenes de gobierno. En ruedas de prensa, Sergio Pablo Mariscal Alvarado señaló que la seguridad es el tema número uno que preocupa al presidente municipal y envió un mensaje a la población que se retomará la tranquilidad y es que la ciudadanía exige más y mejores resultados, que finalicen ya los ataques armados y en respuesta el alcalde señaló que en 15 días no se puede hacer mucho. Nosotros estamos haciendo frente a esta situación y con mucha responsabilidad, no le sacamos al bulto y que lo sepan, y que lo sepan quien lo tenga que saber, no le sacamos el bulto, no somos un gobierno secuestrado por nadie, ni menos por la delincuencia ni por ciertos grupos de interés. Lo reitero. Y con esta energía que manifiesto hoy, lo reitero ante los medios, ante la ciudadanía. Tenemos la fuerza suficiente, tenemos la voluntad, tenemos a la ciudadanía y tenemos a las organizaciones y tendremos la estructura y vamos a tener el respaldo porque no vamos a reiterar en la coordinación de los esfuerzos de los tres niveles de gobierno para poder que cada nivel de gobierno haga lo que le competa. El gobierno federal tendrá que hacer lo propio, el gobierno del estado también, pero nosotros en el municipio le vamos a atorar, le vamos a atorar. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.